Areopago Radio informa Durante una Asamblea General y de Participación Social de Chenaló, representantes de 96 comunidades del municipio firmaron un acuerdo de respeto mutuo y buena vecindad, mediante el cual se comprometieron a poner fin a sus diferencias. Así lo dio a conocer el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda. Agentes y comisarios de 96 comunidades, junto con el presidente municipal sustituto de Chenaló y su cabildo, decidieron conciliar sus intereses legítimos para privilegiar la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Destacaron que, de acuerdo a las instrucciones del Gobierno Manuel Velasco, se seguirán coordinando esfuerzos con el respaldo de la Secretaría General de Gobierno para atender de manera directa sus distinciones a todos los habitantes de Chenaló con el objetivo de abonarse siempre a la paz social. Aéreo Pago Informa Aéreo Pago Radio Aéreo Pago